Vamos a saludar a su presidente comunal, a Ignacio Freites, porque hay promesas de novedades importantes, o hay buenos augurios, pareciera, para la localidad. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bien, bien. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Se anunció, al menos, este plan de conectividad vial. Pareciera que el objetivo, por fin, es que todas las localidades de la provincia puedan tener su acceso en condiciones, asfaltado, ¿no? Bueno, obviamente San Francisco es una de las que está esperando ese momento, hace mucho tiempo. Sí, bueno, evidentemente esta nueva gestión que iniciará ahora a partir de diciembre viene con una idea distinta en cuanto a la obra pública, y creo yo, como un nacido y criado bien en el interior de la provincia, garantizará algunos derechos básicos. Los que vivieron en pueblos como los nuestros, en donde cuando llovía por tres días no podías salir de tu casa, ni siquiera dirigirte a un centro de salud, excepto que tenga algún traslado especial, entendemos de qué hablábamos, ¿no es cierto? En cuanto a garantizar esos hechos básicos, que para nosotros era poder entrar y salir de nuestra casa cuando quisiéramos o necesitáramos. Así que creo que va a ser, sí, totalmente un antes y un después, en caso de que se dé ese tipo de obra, ¿no es cierto?, para los pueblos como San Francisco, que hay otros tantos más en el resto de la provincia. ¿Cómo, qué detalles tienen de este programa? ¿Qué es lo que se supo? ¿Qué es lo que se detalló hasta el momento? No, se aprueba, digamos, la toma de crédito para que en un programa de 12 años, el gobierno provincial, digamos, pensando no solamente en una cuestión estratégica de un gobierno momentáneo, sino que están pensando, ¿no es cierto?, en dos periodos más, ya como una política de Estado, en garantizar este derecho básico a todas las comunidades de la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros en el sur santafesino, cuando uno ve, porque salió un plan incluso publicado con los 45 pueblos que no tienen el acceso pavimentado, y que, bueno, del centro sur santafesino, el sur santafesino es el único que queda, ¿no es cierto?, San Francisco, un departamento general que ha sido duramente postergado por este gobierno provincial, yo precisamente en las redes sociales el viernes hacía un comunicado expresando un poco el enojo para con las autoridades de vialidad provincial, estamos hablando de que San Francisco, el único pueblo del departamento sin un acceso pavimentado, en el año 2022, que todavía no se cobró, recibió el 50% del material para reparar el acceso, ruta provincial número 15, 12 kilómetros, estamos hablando de 18 camiones de piedra, digamos, el 50% de esa obra fue la que se otorgó, ni siquiera el 100, y todavía no se cobró, y en el año 2023 el acceso a San Francisco no va a tener mantenimiento a cargo del gobierno provincial. Cuando hay otras comunas del departamento, el mismo partido político que recibieron, por ejemplo, 50 millones de pesos, que eran 333 camiones de piedra para hacer un camino rural de un tambo. Entonces estamos hablando de que este tipo de discriminación ha sido descarada, y lo pensábamos un poco enojados, pero bueno, un gobierno que ya se va, pero que evidentemente se va y va a seguir hasta el último día de su mandato con la misma idea que ha sido totalmente rechazada por los santafesinos, y no lo digo yo, lo dicen los resultados que obtuvieron en las urnas. ¿Esta desatención hacia el acceso hace que el camino esté en qué condiciones hoy? No, están muy buenas condiciones, gracias a Dios, pero gracias al aporte de la comuna local, que usa fondos que quizás lo tendría que usar para hacer cordón cuneta, para mantener la ruta provincial número 15, y gracias al aporte de los productores y de los transportistas de la localidad, también con los cuales arreglamos alguna tarifa especial, haciendo un poco causa común en esto, para mantener el acceso en impecables condiciones, porque eso es el antes y el después de San Francisco, y ya sabemos lo que fue el antes de San Francisco del acceso, así que cueste lo que cueste ese mantenimiento hay que hacerlo, en ausencia en este caso prácticamente total del gobierno provincial, que por el bien de muchos y la mayoría, como ya lo decía, y no lo digo yo, vuelvo a repetirlo, dicen los resultados electorales, ya está terminando su último día de gestión. En estos años de gestión reclamaste varias veces, por la situación del acceso, recuerdo alguna vez que fuiste a esperar al gobernador que pasaba ahí, a la altura de la ruta 8, para poder interceptarlo, para que pare, para que conozca la situación, hiciste muchos intentos, las respuestas fueron prácticamente nulas. Fue prácticamente una emboscada y con todas las instituciones del pueblo, estamos hablando de docentes, directoras, al mismo director de realidad provincial le hemos acercado las notas, firmadas por más de 20 docentes, en donde los mismos utilizan el camino todos los días, y en condiciones de lluvia el mantenimiento de la elemental, pero bueno, no les importó el reclamo del presidente de la comuna, no les importó el reclamo del personal de salud, del personal docente, del recambio del personal de seguridad, que constantemente nosotros los policías no son de San Francisco, que también eso generaría problemas. Estuvimos con el gobernador, prometió ahí ayudarnos en una obra que es la Darsena de Acceso, un encuentro entre el acceso a San Francisco y la ruta 8, proyecto técnico y de ingeniería que pagó absolutamente la comuna de San Francisco, invirtiendo unos muchos cientos de miles de pesos, avalado totalmente por vialidad nacional, pero que finalmente no existió la intención política de darle el visto bueno a eso, porque tenemos un expediente, una carpeta que pesa kilos, ya para licitar esa obra, pero bueno, la intención no estuvo y por eso esa obra tampoco se hizo. Pero bueno, esperando que lo que venga sea mejor, estoy seguro que va a ser así, y ya este tipo de anuncios, lo cierto son indicios de que vamos a vivir, si Dios quiere, y la realidad del país nos acompaña, una gestión totalmente distinta. Como decía, es un proyecto de 12 años, son muchas las localidades, habrá que ver si se concreta en qué momento le toca a San Francisco, pero este proyecto de la Darsena, que es más urgente, con esto van a insistir que se haga cuanto antes. Sí, porque es un encuentro peligroso, no deja de serlo. Y en cuanto a la demora en el tiempo, bueno, nosotros ya a partir del primer día de gestión estaremos tratando de avanzar con cuestiones burocráticas, hay un corrimiento de alambrados que hay que realizar, ya es un grupo de trabajo que está bastante fodeado, porque cuando se hizo la gestión a San Francisco, el estado se habían hecho muchas reuniones con los productores agropecuarios, se había visto muy buena predisposición de ellos, hay gente que donó hectáreas de campo para hacer las curvas y todo, de un acceso empedrado, así que creemos que ante la promesa de una obra superadora, como puede ser el asfalto de San Francisco, los productores agropecuarios van a estar alineados como lo estuvieron en su momento para hacer el estabilizado, que ya nos cambió la realidad de San Francisco. A partir del año 2015 no volvimos a tener, por ejemplo, un no día de clases por lluvia, cuando antes habíamos estado casi un mes completos sin tener clases en nuestras escuelas. Y a raíz de eso se dio todo un desarrollo también en donde los vecinos de la región eligieron a San Francisco para vivir. Nosotros vamos a terminar este año superando la adjudicación de 100 lotes, en este momento se adjudicaron 92 terrenos, 90 familias benadenses y 2 de San Francisco, así que bueno, creemos que esto también son índices de desarrollo y que San Francisco ya está para otra cosa, que no solamente pasó a ser un lugar habitable por nosotros, sino que tenemos una opción para los vecinos de la región, muchas casas construidas con planes de vivienda, como el Procrear, por ejemplo, y que es gente que evidentemente ya tomó la decisión de viajar para trabajar, en ese caso la ciudad de Nautuerto mayoritariamente, y que bueno, nosotros estaremos acompañando con obra pública para ir, siento, mejorando los servicios a todos estos nuevos vecinos que ya, gracias a Dios, empiezan a domiciliarse en la localidad también. Bueno, imagino que ya eso empieza a cambiar mucho la fisionomía de la localidad, digamos, esto de gran cantidad de terrenos, casas en construcción, algunas terminadas, o sea, ya habitadas. Principalmente los fines de semana, se ve un movimiento totalmente distinto donde esos nuevos vecinos nos duplican a los nativos, ¿no es cierto?, de la localidad, de siempre. Pero, y se están insertando también en la vida social de la localidad y de las instituciones públicas, en la comisión de la escuela, en la comisión recién formada del nuevo club, así que bueno, vemos que todo empieza a alinearse con un parque de San Francisco por fin empiece a tener un acompañamiento, ¿no es cierto?, diferente. Bueno, y hablar lo que implicaría tener el pavimento, digo, ¿no? Tenemos el ejemplo a la vista cerquita de San Eduardo, el cambio que le representó, bueno, en San Francisco la situación sería muy parecida, seguro. Sí, totalmente, y con muchas posibilidades, porque no comparando, pero el ejido urbano de San Francisco es más del doble de grande que San Eduardo, por ejemplo. Entonces tiene mucho potencial en cuanto a la disponibilidad de tierra. Obviamente que después a los pueblos los agrandan con proyectos inmobiliarios, donde parte de la zona rural pasa a ser urbana y después se agranda el pueblo, pero bueno, San Francisco en este caso ya lo dispone. Son 81 hectáreas, 81 manzanas, digamos, en las cuales estaban habitadas el 30%, así que para nosotros eso no deja de ser un potencial importante que ya estamos empezando, ¿no es cierto?, a explotar, por así decirlo. ¿Hoy cuántos habitantes tiene en el pueblo? Y según el último censo, 400. 400, claro. Está todo por crecer. Está todo por hacer en San Francisco. Eso está bueno, porque nosotros cuando proyectamos y planificamos el pueblo, en este caso, que nosotros llamamos ordenamiento territorial, ya tenemos destinada una zona para residencia, digamos, quien vaya a comprar un terreno en San Francisco, si quiere construir una casa quinta tiene una zona, si quiere construir un galpón para guardar una cosechadora tiene otra zona, sobre el tránsito pesado, digamos, eso nos permitió planificarlo de cero, lo cual está bueno, ¿no es cierto?, porque después también uno ve mucho que muchos lugares crecen por ahí por la inercia propia del momento, de manera un poco desordenada, y eso termina generando problemas de organización después. Pero bueno, en este caso esperemos estar haciendo las cosas bien y dándole un orden ya de arrancada y esta refundación que algunos vecinos se animan a llamarle de San Francisco con una proyección ya muy a futuro, ¿no es cierto? Seguro que sí. Nacho, felicitaciones por el laburo que venís haciendo y bueno, ojalá que pronto tengamos novedades con esto, ¿no?, de que haya alguna fecha cierta o por lo menos ya un cronograma, ¿no?, saber que el pavimento va a llegar a San Francisco en poco tiempo. Yo quiero agradecerle a ustedes el tiempo que siempre nos dan para difundir nuestro mensaje y bueno, desearle buenos augurios no solamente al gobernador, a Maxi Cullaro, que ha sido, ¿no es cierto?, acompañado en primer momento por nuestro sector, por nuestro grupo de trabajo, sino también a las nuevas autoridades que vayan a asumir en los cargos, ¿no es cierto?, que formarán parte del equipo de trabajo de este nuevo gobierno provincial, que sin lugar a dudas va a traer una mejor realidad para todos los santos vecinos. Bueno, mucha presencia regional se promete, ¿no?, en el gabinete, que todavía no fue oficializado, pero ya trascendieron por lo menos tres ministros de la región, o sea, gente que ya conoce, ha pasado por San Francisco, que sabe en detalle cuál es la realidad y cuáles son las demandas, ¿no? Sí, totalmente, por eso uno no hace anuncios que todavía no son oficiales, ¿no es cierto?, pero sí, desearle ya la mejor de la suerte a gente que ya ha demostrado la capacidad de trabajo que tiene en el territorio y que, bueno, en este caso, tener una herramienta más importante y que le dé otro impulso a su trabajo puede llegar a ser totalmente transformadora. Gracias, Nacho, abrazo grande. Un abrazo grande. Así estaba Nacho Freites, el presidente de la comuna de San Francisco con esta expectativa grande.